¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa, por supuesto, como vieron ahí abajito en el título, por fin, algo que ustedes, muchos de ustedes me han estado pidiendo, un video de las noticias Funko Pop, Funko News, claro que sí, todo lo que se presentó esa semana, de hecho lo último que se ha presentado, sobre Funko, nuevas piezas, y lo bueno que se viene para esta, una de nuestras compañías favoritas, Funko. Así que vamos a repasar las últimas piezas, yo creo que para acabar la semana acabaron súper bien, acabaron con unas piezas estupendas, nos acabaron enseñando algo chidísimo que de hecho vamos a ver, y pues vamos a darle, no se diga más. Quiero ya mostrar esto, a lo mejor muchos de ustedes ya lo vieron a los amantes del anime y especialmente de Naruto, nos mostraron esto amigos, que de hecho esas dos piezas son de la LA Comic Con, Los Ángeles Comic Con, que de hecho esas dos piezas se van a poder comprar dentro del evento y van a ser en una tienda exclusiva que Hot Topic va a tener ahí dentro, van a poder comprarla en el evento el 2 de diciembre y en la tienda y en línea se van a poder comprar el 5 de diciembre. Así que son exclusivas de la Comic Con, que se puede decir también compartidas con la tienda Hot Topic. Esa pieza de Naruto Shippuden, yo no me identifico, no conozco muy bien a ese personaje, pero yo sé que es uno de los principales. Y esa pose amigos, está fenomenal, el molde de atrás, no sé, no sé si está haciendo un ataque, si está haciendo algo así, les digo, yo no me identifico, no lo veo, pero mis amigos, casi la mayoría de mis amigos me han recomendado Naruto, pero colecciona Naruto. Y esto amigos, es una super pieza. Ya también lo han puesto al lado de Luffy, que tiene su barquito de One Piece y ya están diciendo que esas son las dos mejores piezas del 2022. Del otro lado está The Riddler, que es de DC Comics, que pues sí, una pose normal. Después nos revelaron estos Funkos de Black Panther o Wakanda Forever, pero esta vez, bueno, de hecho son nuevos moldes y de hecho también ahí está Ironheart y la nueva Black Panther. Y este de hecho va a ser un 4-pack, o sea que tiene los 4 Funkos incluidos en una caja, de esas cajas grandes. Y también Ironheart va a ser Glow in the Dark, que de hecho como se han visto en los Pokémon también que han puesto como el 4-pack, también las princesas que han puesto en un 4-pack y uno de ellos nada más es Glow in the Dark. Como que Funko lo ha estado poniendo, no sé qué piensan ustedes de esto, cuando ponen a los 4 en 1 o los que se puede decir que no vendieron hace mucho, los ponen en 4 y así, para que la gente los compren. No sé, bueno, estos de hecho son nuevos moldes, se me hace bien. Yo creo que nada más compraría Ironheart sola, pero bueno, en el 4-pack no creo que lo compraría. Pero ustedes, si alguien, la película, en serio, maravilla, en serio, si no la han visto la recomiendo mucho. Pero, ¿qué opinan de estas piezas? Están muy bonitas, pero en el 4-pack no sé, como que sí me la pienso. Y mostraron esto, que va a ser exclusivo de la tienda Amazon y viene a Ironman, en esta basecita, con su Pop Pin al lado. O sea, se me hace que va a ser el Pop chiquito, así como el que podemos comprar a veces en 4-pack también. Y el Pop regular no va a ser grande, como el deluxe, va a ser una caja chiquita. De hecho, ya la mostraron, por ahorita solamente tengo esta imagen. Pero esta es una super pieza, porque pueden ver, el molde está bellísimo. Este es de modo clásico y podemos ver como el tipo sombra alrededor del traje de Ironman. Ese clásico está chidísimo. Y qué chido que también el Pop Pin es lo mismo, nada más que en Pin chiquito. Yo creo que sí van a sacar más piezas de estas. Es de Marvel, ya ven que se sale y se va. Así que espero una del Capitán y una de Spider-Man, por supuesto. Esta sí me la estoy pensando, porque en serio está chidísima. De Disney, también de Monsters, Inc. También va a ser exclusiva de Amazon. Creo que sí, esta película que todavía sigue mucho fanaticada, si no la han visto, o sea, ¿cómo puede ser que no han visto Monsters, Inc.? Es el Pop, es como portada, el VHS Covers, que es de la película Monsters, Inc. Pero trae a Boo en la portada, trae la piecita de Boo. Y atrás, JP Sullivan y Mike Wazowski. Nunca lo podía decir, Mike Wazowski. Está bonita, han estado, de hecho, sacando también la de Toy Story, otra de los Aristogatos, también que a mi esposa le gusta mucho. Se van así con diferentes portadas, esta está súper, pero esta hasta ahorita, Monsters, Inc., en serio, es una belleza. Luego esto también, que pues es un repollo, o sea, ya a lo mejor no vendieron esos moldes y los volvieron a hacer, a pintar metálico, Blacklight. Como pueden ver, ahí abajo está Freezer, que va a venir con su playera. Deadpool, metálico con su playera, el Joker Blacklight con su playera y el Stormtrooper. Así, ni uno se ve exclusivo. Hasta ahorita, nada más en la página Entertainment Earth de Estados Unidos, ya la puedes pedir. Muy pronto llegarán a México y no van a ser exclusivos. No se ve el sticker ahí, nada más se ve el puro sticker de Pop. Así que no va a ser exclusivo, va a ser un poquito más fácil conseguirlo. Pero esas son muy buenas piezas. A mí me gustó un poquito el Freezer, no sé, cuando se viene con una playera y está metálico. No sé, me dan ese, el push para comprarlo. Pero de ahí, la que compraría sería nada más la de Freezer, de Dragon Ball. Pero a ustedes, ¿qué les parecieron esas playeritas? Presentaron también de la nueva película de Pinocho, de Guillermo del Toro. Se pueden ver ahí esas piezas. Entonces, ese moldecito de Pinocho, así todo de madera, está muy bonito. Pueden ver las otras cuatro figuritas, también viene un monito chiquito. Pues sí, está bonita. La que a mí me llamó la atención, ahorita está, es la de Pinocho. Se ven que van a ser todos regulares, así que no va a ser muy difícil de conseguir. Estas piezas que de hecho la han estado sacando cada viernes en la tienda Target, que le llaman Funko Fridays, de la Liga de la Justicia. Han sacado a Green Lantern, a Wonder Woman, The Flash, también a Batman. Ahorita sacaron a Superman. Y ese molde está bonito. La pose está regular, pero si pueden ver un poquito del traje. Tiene como una pequeña sombra alrededor, que le da un detalle muy bonito hasta ahorita. De hecho, no he visto uno en persona, pero muy pronto estarán llegando a Target. Pero hasta ahorita, el único lugar donde las puedes comprar es en Target. Y de hecho, va saliendo cada viernes hasta ahorita, va saliendo una nueva. Y el último fue Superman. Y ahí pueden ver ese molde, ¿sí? De la tienda Target. De My Hero Academia, amigos. Esta playera, no sé, siento yo presiento que van a sacar un nuevo molde de Davi. Es lo que se ha dicho, se ha comentado. Pero esta playera está súper chida. Y no sé, no ha visto hasta ahorita muchas playeras de villanos de My Hero Academia. Pero esta de Davi está chulada. No es exclusiva de ninguna tienda. Así que las vas a poder conseguir. Nosotros las conseguimos. A veces salen en el Funko Shop, en la página de Funko Shop. O también diferentes tiendas como Pop in a Box. A veces GameStop las tiene. Amazon a veces sí, sí las carga. Pero es un poquito difícil. Si pueden meterse o en su país. Si hay una tienda que distribuye especialmente. Se puede decir que es el Funko Shop de su país. Ahí es más seguro que consigan este tipo de playeras. Presentaron esto de X-Men, Sentinel con Wolverine. De hecho va a ser de 10 pulgadas. Como el Galactus que trae aquí al Silver Surfer en su mano. Y la versión Chase va a ser Blacklight. Así que también ya nació un nuevo sticker. Blacklight Exclusive Chase. Eso está padre. Pero pues sí, está difícil conseguir este tipo de Chase. Es exclusivo, Previous Exclusive. Bueno, esos de hechos no llegan exactamente a una tienda. Así que las distribuyen por donde quieran. No es exactamente una. El sticker es exclusivo. Pero las tiendas se puede decir lo avientan en diferentes. Así que no será muy difícil de conseguir. Pero pues sí lo pueden encontrar. Así mucha suerte con ese Chase. Se ve genial. De hecho también el Popeye Polazzo se estaba llevando a cabo esta semana. Es, se puede decir, presentan lo nuevo que se va a venir sobre Funko Pops de música. Ya sea, presentaron algunos de Metallica. Yo no conozco muchos de estas bandas. Son muchas de rock, muchas de pop. The Cure. Aquí pueden ver un Fight Pack. Que se ve súper genial. No vamos a hablar mucho de Popeye Polazzo de hecho. Pero aquí está también otra de ACDC. Sí, estos son unos covers enormes. Está el de Kiss, está YouTube, está Metallica. Son, no son portales. Este es como el grupo en su escenario. Eso tiene que estar enorme. Pero si quieren ver de que otras bandas, de que otros grupos de rock, de pop, Funkos de música han salido. O que han presentado. Pueden ir a la página de Origin of Funko en Instagram. Y ahí enseñan todo y cada una de las piezas que han mostrado. También nos mostraron las nuevas Funko Sodas de Black Panther Volcano Forever. Mucha gente estaba hablando de que ahora las Funko Sodas ya no van a ser limitadas. O sea, ya van a tener, no sé cuántas hagan. Antes eran de 5.000, de 10.000, de 16.000. Ahorita ya la sodita, la botellita, ya no va a tener un número limitado. Ya nada más va a ser así, corrida. Así que, pues, no sé cómo es eso. Pero, pues, ahí están las Funko Sodas. Star Wars también no pudo faltar exclusivo de Amazon. Power of the Galaxy va a ser Ahsoka. Este molde me fascinó demasiado. Todo el traje blanco está chidísimo. Algo a mí que me, de hecho, Ahsoka me empezó a mí a gustar desde The Mandalorian. Que salió ahí en la segunda temporada. Entonces, me llamó la atención también. Ahí tengo ya. Aquí podemos ver. Empiezo con los Funkos de Ahsoka. Ahí empezamos. Un poquito a poquito. Presentaron esto también que es este nuevo Funko de The Flash. Pero fue del Funko Shop y trae luz y sonido. La caja está muy bonita. Y cuando la apachurras un botón, o sea, prende y también la apachurras otro botón. Como la cabecita, se la apachurras. Y dice unas dos, tres frases. Se los digo porque tengo el primero de Batman. Y está en serio genial. Ese es el segundo. Ya veremos a ver cuál otro sacan de DC Comics. Pero, en serio, esto lo recomiendo mucho. Especialmente si eres fan de DC, te va a fascinar. Las Funkos de Magia Academia. En serio, con eso se arrasaron. Están sacando muchos personajes, como pueden ver. Aquí llegará pronto la colección. Yo me imagino que será de Hot Topic. Es muy probable. Así que, pues, próximamente por aquí. Y ahora esto, amigos. Algo nuevo. Como les digo, como las portadas de los discos. De hecho, es un escenario. Aquí también, de arriba dice Deluxe Pop Moment. O sea, es algo más grande. Este es un momento también de la película Home Alone. De la película Mi Pobre Angelito. ¿Quién no la vio? Se viene, de hecho, Época Navideña. El otro día la estábamos viendo. O sea, se siente ya más cerca a la Navidad. Y estas películas caen súper bien. Aquí tenemos a Kevin. Haciendo de las suyas con los dos rateros. Que se intentaban meter a su casa. Bueno, de hecho, se llegaron a meter. Pero, pues, él les hizo como quiso. Y ahí podemos ver que. Cuando se me hace que es cuando le pego una lata de pintura en la cabeza. Y uno de ellos se cae. Y, no sé, ahí les hace un revoltijo. Pero este es una chulada. El problema que lo... Ya, de hecho, lo vi que lo presentaron. Tomaron una foto de él. Está enorme. Es una cosa enorme. Y espacio es lo que ocupo ahorita. Pero esto, en serio. Para regalo para alguien que es fan de esta película. Cae, perfecto. Y ahora, Baymax. Amigos, exclusivo de el Funko Shop de la película Big Hero 6. De hecho, hay también la versión Chase. Que tiene... Está diamantado en todos lados. Y, bueno, es lo que cambia de la versión regular. Sí, fue exclusivo. De hecho, del Funko Shop. Y es como de 6 pulgadas. Así que sí, ese es un funquito grande. Más o menos como los que vemos por aquí. Yo creo que un poquito más grandes que estos. Porque sí, lo he visto así más o menos. El molde está grandecito. Pero la versión Chase. O sea, si eres fan de Baymax de Big Hero 6. Pues, sí, caería muy bien. Bueno, esos fueron los anuncios más chidos. Más chévere. Más cool de esta semana de Funko, amigos. Hubo un buen de anuncios. Acabaron súper bien. Los primeros que di. Fueron los que yo sentí más importante. Lo que más gente... Pues, le agradó. Y, de hecho, fue lo último de la semana. Empecé el video con lo último de la semana. Pero estuvo súper genial. Por favor, ahí abajito en los comentarios. Déjenme saber qué de lo que vieron aquí en el video esperan. Por favor, no olviden suscribirse. Seguirnos ahí en Instagram. Toda esa información, si la ponemos ahí. Ya saben que yo soy Taco. Pásensela bien. Y nos vemos en un próximo video. Bye.